y ya lo escuchamos. Muy buenos días, mi saludo y respeto a toda la audiencia de Venezolana de Televisión. Muy buenos días, nos gustaría que nos comentara cómo se encuentra el funcionamiento del Metro de Caracas a esta hora. Bueno, en primer lugar, luego de este ataque al Sistema Eléctrico Nacional, el equipo y todo el equipo de Corpolet, a través con todo el equipo del Metro de Caracas, se robó restablecer toda la energía a todas las líneas del Metro de Caracas. Una vez restablecido el Sistema Eléctrico, se necesitaron todas las líneas, se procedió a todos los protocolos para las aperturas de las estaciones y de las operaciones, garantizando como siempre la seguridad de todos los usuarios en el Sistema Metro. Bien, también nos gustaría que nos dijera cuál es ese llamado que le hace a la población venezolana que a esta hora se encuentra en las calles y que precisamente utiliza el Metro de Caracas como medio de transporte. No, bueno, en realidad, primero que nada, disculpa el nombre del Gobierno Nacional por este inconveniente, pero ya tenemos aproximadamente más de 45 minutos de reapertura a las operaciones, ya el número de trenes en cada una de las estaciones está garantizado. Y bueno, un poco de tranquilidad en el acceso a las estaciones para poder hacer uso del sistema. Estamos nosotros ahorita garantizando la movilización del pueblo caraqueño en todas las líneas del Metro de Caracas. Y también se había activado desde tempranas horas de la mañana un plan de contingencia con el sistema de transporte superficial. Es decir, que hemos garantizado a través de la gran misión Transporte Venezuela y los lineamientos de nuestro ministro, ingeniero Hipólito Abreu, la movilización del pueblo caraqueño. Fuimos objeto del ataque del sistema eléctrico nacional, pero nosotros desde las primeras horas de la mañana activamos con la gran cantidad de unidades que tiene el sistema Metro de Transporte Superficial, la movilización del pueblo caraqueño. Y ahorita, bueno, le estamos garantizando también su movilidad a través del sistema subterráneo. Bien, muchas gracias. El presidente del Metro de Caracas, Brasiliano Ruiz Gamboa, quien destacaba que a propósito de lo que fue el ataque al sistema eléctrico nacional en horas de la madrugada, pues el Metro de Caracas ya se encuentra completamente operativo.